¡Suscríbete! 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 Como tú me quieras, te quiero mi amor Si no vas No recuerdo las cosas que nos prometimos cuando éramos novios Ya que estamos casados Los sueños que vivimos ya se han realizado y como nos queremos No recuerdo las cosas que nos prometimos cuando éramos novios Ya que estamos casados Los sueños que vivimos ya se han realizado y como nos queremos No recuerdo las cosas que nos prometimos cuando éramos novios Como me quieres, te quiero Como me adoras, te adoro Como me quieres, te quiero Unido tú y yo, muy felices seremos Como me quieres, te quiero Como me adoras, te adoro Como me quieres, te quiero Unido tú y yo, muy felices seremos Los cristalitos de sur ¡Vamos a la sabatería, Fernandino! ¡Eso! ¡Y se va, y se va, y se va, y se va! ¡Vamos a la sabatería, Fernandino! Gracias por ver el video.